Desde hace unos meses, un grupo de conocidos entre sí, Naturales de Arroyo de los Jancos, o con mucha relación con este municipio y todas estas personas unidas, por la amistad que mantienen individualmente con doña Manuela Carrasco Rubio, deciden movilizarse y crear un grupo de trabajo para realizar esta propuesta al excelentísimo Ayuntamiento de Arroyo de los Jancos. Si hay una persona que sea merecedora de este nombramiento, es su persona. Recogiendo palabras textuales de sus hijos, es una persona merecedora como nadie de ser compensada por su pueblo. Disponemos de un respaldo enorme de muchísima parte de la sociedad de Arroyo de los Jancos, que al ser conocedores de nuestro grupo de trabajo se prestaron a recopilar firmas, incluso hay preparado un equipo de trabajo comisionado para este manestero. Es por todo ello en lo que nos basamos para solicitar dicho nombramiento, al entender que reúne todas las exigencias propuestas y promulgadas por el reglamento de honores que ya existe en nuestro municipio desde el año 2004. Hoy volvemos otra vez a darle este merecido homenaje y este merecido título ya que no hay duda que ha existido un fuerte compromiso y dedicación por parte de nuestra protagonista con el pueblo de Arroyo de los Jancos. Reconocemos su contribución y dedicación a la política municipal, así como su implicación personal y esfuerzo durante todos estos años. Y sin más, damos nuestra más sincera enhorabuena a doña Manuela Carrasco Rubio por este reconocimiento. Hoy, hablando en nombre de mi grupo, venimos a decir con nuestro voto un sí a su nombramiento, como hija predilecta, un sí a su labor, antes, durante y después de haber dirigido este pueblo por 14 años. Un sí a su tesoro, a su esfuerzo y a su amor por Arroyo de los Jancos. ¿Está bien? La llave de la fila. Aplausos Todo, todos somos necesarios. Por eso, cuando hoy nos reunimos aquí para dedicarme a este reconocimiento, no tengo más remedio que trasladar y repartir los honores con todos y cada uno de vosotros. Todos pusimos nuestro granito de arena. Transformamos nuestro pueblo de una forma espectacular. Una imagen vale más que mil palabras, repetía San Blas muy a menudo. No había que convencer a nadie. La realidad era palpable. Fueron unos años muy felices. Nos sentimos todos muy llenos, muy satisfechos. Y a veces la emoción me embargaba y pensé, en más de una ocasión, Manuela, tienes que controlar esto, que te vas a poner enferma del corazón. Mi grupo y yo dimos todo lo que pudimos. Trabajamos felices y entregados. Éramos un gran equipo. Desde la alcaldía recibía y atendía a mis vecinos sin distinciones y prejuicios algunos. Ayudé a quien pude, fueran quienes fueran. Pues de eso se trata, estar al servicio de todos, de mi pueblo y el vuestro.